A continuación, tampoco la tengo ni tan clara, pero ahora vamos a contarle un poco a la gente quién es Kenny West. A los que les gusta mucho el mundo de la farándula seguramente lo conocen, porque Kenny West es la pareja de Kim Kardashian. Si te digo Kim Kardashian, ya sabés que las Kardashian son las especies de celebrities, si se quieren los Estados Unidos. Me suena a saco largo. ¿Cómo? Me suena a saco largo, a abrigo. ¿Kardashan? Sí. Como no, es el apellido de las chicas. Ah, el Cardigan es ese. Perdón. Te pido mil disculpas. Es muy bueno este momento. Bueno, una de las Kardashian, Kim Kardashian, está casada con un rapero. ¿Sí? Sí. Se llama Kenny West. Este rapero es muy famoso en los Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Y la empresa Adidas lo había elegido para ser parte de una de sus campañas. Más específicamente, la campaña que trabajó una fusión Adidas con Valenciaga. Valenciaga harta costura, Adidas supuestamente solamente ropa deportiva, y hacen una fusión en la moda. ¿Quién era la imagen? Kenny West. ¿Qué hace este señor? Este muchacho tiene serios problemas. Los ha tenido en varias oportunidades. Como por ejemplo, hacer comentarios antisemitas. Adidas, le encanta pegarle a los judíos, y se la había agarrado con el yerno de Donald Trump, diciendo que lo único que saben es hacer negocios y que son ardides financieros, y nada más que eso. Empezó a hacer este tipo de comentarios, le sumó otro tipo de comentarios. ¿Qué hizo Adidas? Pulgar para abajo. Le dijo, te fuiste a tu casa, papi. Te suspende el contrato. Y él dice, no, perdón, hay un contrato firmado, no me lo pueden suspender, haciendo ser canchero. Y Adidas le dijo, vamos a perder millones por tu culpa, pero te bajamos de la campaña igual. No nos gustan este tipo de comentarios, y este señor ha perdido mucha más plata de lo que va a perder Adidas por bajarlo de la campaña, pero la empresa decidió definitivamente dejarlo afuera de la campaña por hacer este tipo de comentarios antisemitas. Mirá, tal. Puedo hacer comentarios antisemitas y Adidas no puede echarme. ¿Y ahora qué? Pues ahora, una semana después de que Kanye West presumiera de esto, la marca alemana le ha echado. Ha roto el contrato multimillonario que mantenía con el diseñador y rapero. Le saldrá caro. La firma deportiva dejará de ingresar 246 millones de dólares este año. West no sabemos si seguirá siendo uno de los negros más ricos de Estados Unidos. La lista de marcas en darle la espalda es larga. Ayer se presentó en la sede de Skechers y le echaron. Esta publicación fue el desencadenante. Usaba códigos militares de alerta contra los judíos. Twitter e Instagram le han cerrado la cuenta. Tiene más seguidores que judíos en el mundo. Su impacto es incalculable, dicen desde la principal organización anti-odio contra los judíos de Estados Unidos. El caso de Kanye West o Ye, como se hace de llamar ahora, quizá refleje las reglas de la cultura de cancelación de esta era. Durante años hemos hablado de la condena de telediario, pero la pena pública parece estar marcada ahora por las empresas, los contratos publicitarios o el veto de las redes sociales. La respuesta de Ye comprará su propia red social en la línea de otros magnates como Donald Trump y Elon Musk para ser quienes administren el debate.